¡Llevo en la cena la sangre de gente trabajadora y emprendedora, y en la piel, el orgullo de pertenecer a uno de los municipios más bellos y prósperos de esta región antena. A Totonilgo el Alto, una tierra que encanta y cautiva sus visitantes, por sus mujeres preciosas, su historia, costumbres y tradiciones, por sus famosas casas tequileras, su arquitectura e impresionante repreza natural. Es mi Totonilgo el Alto Semblor, el vergel que enamora y que orgullosamente represento. ¡Gracias!